¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡A la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Fiel a Trump! ¡Más tengo el fiel! ¡A nicolizar! ¡Porque no es aquel! ¡El que quiso entrar! ¡Pero fiel! ¡Tenés que ser negro! ¡Porque después de este frío! ¡Se te va a desblanquecer la piel! ¡Bavari! Te das cuenta que yo hago así Yo te consumo todo el cerebro en la esquina Tobano vino blanco vino el negro Así que te das cuenta como me integro guancho Así que yo celebro cuando te gano y te la tiro El estilo hoy integro ¡Ya! Vino el negro Como dijiste tiene una poronga así Si que celebro Yo no me quiebro Deja de ir a la esquina a esperarnos negros Rápiame en serio Te das cuenta viene el negro con la poronga grande Arre cualquiera viene el negro con la poronga grande Le dicen quitolera Te das cuenta desde fuera Guachín mi estilo te opera Si vos perdiste no se que haces acá te fuiste en la primera No me fui en la primera Me dicen quitolera Si vas a rapear con tanta imaginación anda afuera Así que no hable de esta manera Negro con poronga grande Eso lo dice alguien que es manicera Última Te das cuenta que mi estilo hoy te den garra Viene una puta con la concha toda rosa Le dicen fango el que organiza el barra Si vas a jugarra Y con las perras son la guarra Mi estilo hoy te encierra Da guerra en la batalla ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Vas a Quito! ¡Vamos!